En las últimas 24 horas se registraron 328 mexicanos muertos por coronavirus en la cifra. Solo en las cifras de la Secretaría de Salud, si vamos al total, ya agregando lo que contó el Inegi y el Registro Civil, esta noche hay 360 mil 312 mexicanos muertos por COVID. En las últimas 24 horas se registraron por segundo día consecutivo más de 16 mil contagios, cifras muy altas. Sin embargo, a pesar del alto número de contagios, la cifra de muertos se mantiene pues razonablemente baja. Este ejercicio que hemos hecho en otros momentos, tomamos dos días con un número de contagios parecido al que se dio hoy, el 14 de enero, sin embargo, en aquel entonces hubo 999 personas muertas. El 29 de enero, prácticamente con el mismo número de contagios, 1,434. Hoy, 328 seguramente por las vacunas y por cómo las personas han aprendido a cuidarse.